Hola, soy Mari Carmen Sequera de la organización TEDY de Paraguay. Los datos abiertos para nosotros es acceso a la información pública, la visibilidad de los datos y por sobre todo a partir de eso un impacto o una incidencia política. Estos espacios como Abre la TAN ayudan a consolidar más una comunidad o una realidad que todos los países de la región tenemos y esto lo que facilita es la articulación de todos ellos o de todos nosotros para realmente encontrar mejor solución de una manera mucho más rápida. Sobre todo el compromiso de los gobiernos es un desafío para que realmente la sociedad, eso como primer paso, y segundo la sociedad activa realmente para poder absorber esa información y traducirlo en un impacto político o un impacto social.